Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de, o quedó atrás el tiempo del privilegio político. El edificio este que usa el municipio para fomentar la cultura, la cultura no sé de quién, pero la cultura, parece que lo van a dejar. Yo no sabía que se alquilaba esto, o sea, el municipio estaba alquilando este edificio, no era que estaba siendo donado por la familia que lo tenía, sino que era alquilado. Y parece que los dueños le pasaron un precio muy alto para alquilar. Por lo tanto, el municipio va a cambiar el edificio de cultura, va a ir a otro lado. Esto sería un poco llamado el efecto Miley, que es un efecto al cual no hay plata. Los municipios, provincias, tienen que arreglarse con lo que tienen y tratar de ellos ser austeros. Entonces, la realidad marca que la cultura no tiene que estar financiada por el Estado. Y que desde el Estado tenemos la obligación de promoverla. La mejor política cultural es no tener ninguna. Siempre se considera a la cultura como algo débil, como algo frágil, como algo raquítico, que necesita ser custodiado, protegido, promovido y subvencionado. ¡Llaste, apátrida! ¡Llorete! Yo quería hablar justamente con la señora Victoria, que tuvimos un encuentro debatiendo un poquito el tema de las placas públicas. Hola. Bien, hola. ¿Cómo se va? ¿Ve usted? Señor, lo que usted está haciendo no corresponde. Está incumpliendo. ¿Qué está incumpliendo? Le está incumpliendo el ordenanza. ¿Qué ordenanza? Y usted está vandalizando porque esto... ¿Vandalizando? Sí, señor. Sí, es lo único que le pido. Que estos stickers, por favor, no los pegue más porque esto no corresponde. ¿Lo puedo hablar? Si quiere, le charlamos en cualquier... No, ya habló, ya habló. ¿Me deja hablar? Bien. En este caso, yo no estoy vandalizando. Sí, usted estaba... ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque poner el nombre de un intendente, de un funcionario público, va en contra de la ley de ética pública, ética pública 25.188, artículo ¿cuál? ¿Qué artículo? Sí, no importa. Ah, entonces no lo conoce, no lo conoce. Se está agrandando, no lo conoce. Artículo 42. Usted está interviniendo en una placa. Algo que es ilegal. Bueno, señor, bajo estos términos no vamos a poder llegar a un conjunto de acuerdo. Los términos es porque yo tengo razón y usted no tiene razón. Entonces, ¿saben por qué no me llevan preso? ¿Saben por qué? Porque yo tengo razón. Gracias. Bien, perfecto, listo. Eso ha todo hablado. Perfecto, la gente después que decida que está bien, que está mal. Y listo, punto. Debatir es lo mejor que se puede hacer. ¿Qué más puedo decir? Ahora voy a poner una calcomanía en la placa. No sé qué van a hacer con la placa. Y si acá no va a estar más en la cultura, no sé qué van a hacer con la placa. Algo van a tener que hacer. Sacarla, obviamente. Así que voy a lograr, después de años, que no esté la placa con el nombre del intendente. Pero ahora hacemos el gesto simbólico de poner una calcomanía acá. Para tapar totalmente el nombre del intendente. Esto es mérito del pueblo Tandí. ¿Cómo? No hay niña. No, no, yo le dije al hijo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Claro, no hay canillas y qué otro... Bueno, esto no encuentro con la señora acá después, así que voy a saber qué me dice. Hola, ¿qué tal? Bueno, sé si ahora te digo. Sí, dígame, ¿cómo le va? No, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Estuvimos una charla el otro día acá, muy amena. No, no fue muy amena. Rescato un poco el coraje, la realidad de vos, Victoria, Gerardo, de enfrentar un poquito a alguien que está haciendo algo que no es común. Lo que me gustaría es tener la posibilidad de charlar un poco más tranquilo, no para convencer a nadie, yo no lo pregunto convencer, simplemente transmitir mis ideas. Obvio, está muy bien. Y a partir de ahí, el otro verá si realmente puede entenderlo, apoyarlo o lo que sea. No te cuento, estamos en medio, me agarra en medio de algo que surgió desde el archivo histórico y estamos en ese trabajo terminándolo. ¿Quiere que conversamos el lunes? El lunes, dale, sí. ¿Me parece? Pero bien, buena onda. ¿Cómo estamos ahora hablando? Ahora. Sí. Me parece que es la mejor manera de poder acercar ideas que por ahí, porque es fácil hablar con uno que piense igual que uno, a veces lo interesante es hablar con personas que piensan diferente. Exacto, ahí uno se enriquece. Y tratar de aunar, o no, pero eso, un intercambio ameno. Seguramente enriquece para algo positivo para la sociedad, no solamente para nosotros, sino para la sociedad. Obvio, yo bajo esos términos no tengo ningún problema. Y por eso te felicito y te agradezco que hayas intervenido en eso. No, yo le pido disculpas y por ahí, pero bueno, nada, me pareció que la situación... La sorpresa, por ahí no sabe cómo resonar, entiendo perfectamente. Lo peor de todo en la sociedad es la indiferencia. Ah, totalmente. Es lo peor de todo. Muy bien, pero si quieres el lunes, lo charlamos. El lunes. Con todo gusto. Un placer, Victoria. Bueno, con gusto. Gracias. Gracias, a vos, suerte. Gracias. Bueno, al final me encontré con Victoria, que es la señora que le atendió la otra vez. Y tuvimos una charla de debate un poco áspera, porque obviamente uno, al no conocer bien lo que está haciendo uno, por ahí se defiende de alguna manera. Pero muy bien, y ahora tuvimos una charla para tener una entrevista el lunes y ahí contar un poquito bien por qué hago lo que hago, cómo lo hago y cuál es el fin. Eso es lo que yo quiero tratar de evitar. No más nombres de funcionarios en placas públicas. Que sea todo para bien.